Bien, seguimos en el sector El Ingenio, precisamente nos encontramos en el Parque Infantil, una obra recientemente inaugurada por la Municipalidad Provincial de Ascope. Luce en estos momentos totalmente descuidadas. Se han sustraído dos luminarias, aparte que han pretendido llevarse parte del gras sintético, como vemos en imágenes, habrían estado levantando y ante la alerta de los vecinos, la dejaron allí, como vemos en imágenes, señoras y señores. Bien, esperemos que la alcaldesa vicinal se pueda pronunciar y evitar que sigan afectando todo lo que respecta a la infraestructura de este Parque Infantil. Vemos que este parque recientemente inaugurado ya presenta un descuido. Vemos que se han llevado las dos luminarias y también el gran sintético que pretende sustraerlo. Bueno, con la nueva autoridad que va a ser el nuevo alcalde, esperamos que ponga seguridad, pues, ¿no?, que ponga guardianía o video, cámaras, que me llaman, ¿no? Y esperamos todo eso, pues, porque otra cosa no podemos, nosotros como vecinos del sector ingenio, no podemos, este, ponernos a guardianiar, porque no sabemos quién son. Vienen personas de otros sectores, personas inescrupulosas. Ay, no le podría dar razón yo, porque no, yo no, de mi casa al mercado y de ahí no, no, más, no. Ni con mis vecinos casi... Falta más seguridad. Claro, falta más seguridad. Es lo único que se le pide al nuevo alcalde. Daría para la próxima autoridad. ¿Cómo se llama? Cuidar, los vecinos, cuidar, que los cuiden, que les sirve más a los niños, más, 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 para que se reviertan los niños. Se han llevado dos luminarias y han pretendido robar el gras. Y hacen mal también que lleven, también, pues, deben, este, disculpar, los serenados. También pueden venir a cuidar, ver quién es que los lleva. Y los guardias también tienen que venir también a tragarse su tiempito, también, a ver cuál es que, quién es que los lleva, pues. ¿Ven presencia policial por este sector? ¿Cómo? ¿Ven presencia policial por este sector? Sí, pueden venir, pueden venir, los serenados, pueden venir, pasan, que, pues, miren y se van. Así no es, pues, tienen que estar siquiera, este, cada hora, cada hora, pues, viniendo este a, 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 a vigilar, pues. Pero no, pues, no, no vienen, pues. Lamentable. Sí. Y el malestar de los vecinos con respecto a este parque infantil que ha sido, pues, inaugurado recientemente y que habrían sustraído las dos lámparas y han pretendido robarse el gras sintético. Bueno, buenos días, este, este, le pido, por favor, a la, a la población que nos pongamos, bueno, que nos pongamos, eh, para apoyar, a, ¿no?, a lo que han hecho, Dios mío, a esta gente. Eh, o sea, por nuestros niños, ¿no?, en, en el parque, que todos los días los niños vienen, ¿no?, en las tardes a jugar. Sinceramente no me parece lo que esta, estas malas personas hayan hecho, ¿no?, en el parque. Este, este, le pido a las autoridades que nos pongamos, ¿no?, que nos pongamos de acuerdo para poder nuevamente, este, acomodar, este, acomodar este parque. Cuidarlo. Cuidarlo, ¿no?, para que nuestros niños puedan, puedan venir, ¿no?, a recrearse, ¿no?, a más ahora que ya empezó las vacaciones. Muy bien. Cuidarlo.